Bien, muchas gracias. En unos minutos más el Presidente de la República, Ollantumala, estará recibiendo aquí en la Casa de Gobierno al Presidente de la Asamblea Popular China, el señor Sam De Yang, sin duda una cita importante en la que se va a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Mientras esto sucede, vamos a conversar con el Jefe de Estado sobre temas muy importantes como las nuevas medidas para impulsar el desarrollo. Ha habido un cuarto paquete reactivador, una ley de promoción de las inversiones para el crecimiento y el desarrollo. También importantes medidas como la reducción del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, así como el impuesto a la renta. El Presidente de la República, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a T de Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sin duda unas medidas importantes, no solamente para las empresas, sino para la población, para la gente trabajadora, las que se han optado en estos últimos días. Así es, y lo importante acá es que estamos tomando medidas de corto plazo, medidas de impacto y también medidas de mediano y largo plazo. En el tema de las medidas de impacto, de corto plazo ustedes han visto cómo hemos adelantado tramos de la reforma de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, un aumento excepcional en las gratificaciones. Asimismo, en las medidas de mediano y largo plazo, hemos hecho reformas en lo que es educación, salud, reforma tributaria, reforma en el servicio civil, medidas que nos permitan ser más competitivos. Las reducciones que hemos hecho en el selectivo al consumo, en el impuesto a la renta, son medidas que han permitido a más de 1.200.000 peruanos en un primer impacto, ponerles más plata en el bolsillo. Lo que estamos haciendo es, estamos incentivando o promoviendo el consumo y también inyectando liquidez al mercado. Presidente, si podemos ir por partes, el cuarto paquete reactivador donde el Ministro de Economía, Alonso Segura, ha hecho una explicación en el Congreso de la República. Lo más resaltante, lo que más se ha destacado entre los parlamentarios, es esta ventanilla única en Senace para poder impulsar la inversión en el caso de la minería. Bueno, lo que tenemos nosotros que entender es que en la medida que podemos hacer una hoja de ruta al inversionista en diversas áreas, lo más sencilla, lo más clara posible, pues estamos dándole facilidades para que las inversiones se dinamicen en el mercado. En el caso de las ventanillas únicas, son un tema muy importante que inclusive se ha discutido en el foro APEC y el Perú ha mostrado como un avance las ventanillas únicas que se han venido haciendo en comercio exterior, ahora estamos haciendo en minería, porque lo último que queremos es un inversionista que tenga dificultades para colocar su plata acá. Pero también quiero hacer la salvedad de que no solamente es un tema de permisologías, no solamente es un tema de ventanilla única, hay que entender acá las potencialidades que tiene el Perú, no solamente lo que es minería, hoy día estamos viendo en plena coyuntura poco favorable a las inversiones a nivel planetario, lo que estamos viendo es que como la agroexportación, una actividad no tradicional, una exportación no tradicional del Perú viene creciendo de manera importante. Ahora, en el caso de los permisos que se otorga para los estudios de impacto ambiental, eso se dice que demoran años, sin embargo con estas medidas se puede agilizar esto y promover la inversión extranjera, se está dando una señal de que en el Perú los trámites son rápidos. Sí, es una señal y un mensaje también por un lado a la burocracia estatal, de por dónde va la dirección de la competitividad, por dónde va la dirección de este gobierno y a los inversionistas también de que hay una voluntad política de ayudarlos a que sigan invirtiendo en el Perú. En el caso de la reducción del impuesto selectivo al consumo y el impuesto a la renta, hay algunos políticos que han criticado esta medida, han dicho que son políticas o medidas aisladas. ¿Cómo toma usted esta cuestión? No hay nada aquí aislado, lo que hemos hecho es un paquete integral donde vemos el aspecto laboral, el aspecto tributario, el aspecto de normas y permisos que de alguna manera podemos ir facilitándolos a las pequeñas microempresas, a las grandes empresas. Estamos, por ejemplo, promoviendo la incorporación de jóvenes que no tienen experiencia en el mercado laboral. Y todo esto se ha hecho de manera integral, con una visión en la cual, más allá de visiones sectarias o sectoriales, hay una visión de Estado, en la cual vemos cómo con estas medidas ayudamos a los trabajadores, ayudamos a las pequeñas microempresas, ayudamos a las empresas y ayudamos a la inversión en general. Ahora, así como hay personas que critican esas medidas, hay importantes gremios como los de comercio que han saludado también la misma, sobre todo para el trabajador que ya ve incrementado un poco más de su liquidez al reducirse el impuesto a la renta. Por cierto, eso es muy importante, darle liquidez a los trabajadores, darle liquidez a las empresas para que sigan invirtiendo, es fundamental. Quiero hacer una reflexión en el sentido de que mientras en otros países que también sufren el impacto de la desaceleración, están tomándome otro tipo de medidas, que es medidas de aumentar la recaudación vía el aumento de impuestos, que eso se está en algunos países de la región. Aquí en el Perú estamos utilizando una de nuestras fortalezas, que es la macroeconomía, que es la economía, el bajo nivel de endeudamiento, la capacidad fiscal que tiene el Perú. Y estamos más bien, por uno, flexibilizando las vallas que antes habían rígidas de impuestos, las vallas que habían antes en el tema de interpretaciones de causas en lo que son tribunales de SUNAT, por ejemplo. Y hoy día estamos haciendo más predecible los fallos de los tribunales de la SUNAT, por ejemplo, pero también nosotros estamos reduciendo lo que son la rigidez impositiva, de tal manera de hacer del Perú un país con mayor competitividad, con mayor eficiencia en la gestión del Estado y también en la gestión privada. Algunos especialistas mencionaban que con estas medidas también se aumentaba la competitividad con relación a los países vecinos, como Chile o como Colombia. ¿Se estaría promoviendo una sana envidia con estos países que formamos también una integridad? Lo que nosotros tenemos que hacer es respetar las normativas de cada país. Creemos que en muchos casos, más que competidores, somos complementarios, porque nos estamos integrando cada día más para competir más bien con otros bloques en el Asia-Pacífico. Y yo creo que estas medidas van a ayudar también a que vean los países de la región, vean la experiencia del Perú, cómo se va avanzando. Sin duda alguna estas son medidas muy importantes, tal vez las más importantes que se han dado en estos últimos años. Y tenemos la confianza de que va a haber una respuesta positiva de las inversiones, y sobre todo de que nosotros vamos a seguir expandiendo, invirtiendo, el gasto público, la inversión pública, que como ustedes han podido apreciar, porcentualmente hablando, el Perú es uno de los primeros países en inversión pública a nivel latinoamericano. El objetivo de llegar al 6% de crecimiento en el 2015, ¿es viable? Bueno, yo no diría que el objetivo es llegar a una cifra determinada al 6%, 7% o 5% como un indicador. Yo creo que, como lo he venido diciendo en el Foro APEC, el objetivo es mejorar la calidad de vida de los peruanos y las peruanas. El crecimiento económico no es una meta del gobierno, el crecimiento económico es un instrumento, una herramienta, para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas. Y lo que tenemos hoy día es un crecimiento económico positivo. Lo que tenemos hoy día es una serie de medidas que tomamos respetando las reglas de la macroeconomía. Mantenemos uno de los índices inflacionarios más bajos de la región, una de las deudas más pequeñas a nivel regional, creo que, si más me recuerdo, somos el segundo país en tener la deuda externa más pequeña en toda la región. Por lo tanto, tenemos una serie de mecanismos, instrumentos, herramientas, para seguir avanzando en hacer del Perú la plaza más competitiva de toda América Latina. Y esto nos ayuda a nosotros porque, al margen de niveles de crecimiento, el Perú se mantiene a nivel latinoamericano como una de las economías más dinámicas. Hoy día, el promedio en América Latina de crecimiento es 1% con tendencia a la baja. Y el Perú está muy por encima de esto. Presidente, una última consulta. ¿Qué significa para el país la visita del presidente de la Asamblea Popular China va a sostener una reunión en breve? Este es parte de ponerle letra a la música, de haber elevado el nivel de relacionamiento con China a un nivel de asociación estratégica integral. El presidente de la Asamblea Nacional Popular de China, el señor Shang de Jong, que viene hoy día. Ya hemos tenido una reunión previa en Beijing, después del foro APEC, en la cual se han abordado una serie de temas de materia de la política bilateral. Hemos intercambiado experiencias y es importante hoy día la visita que el presidente de la Asamblea Popular de China está haciendo al Congreso de la República. Y ahora vamos a repasar la agenda bilateral. Tenemos una serie de temas importantes en el área de la salud, de la educación, en el área de proyectos conjuntos, como por ejemplo el memorándum de acuerdo que hemos hecho para iniciar los estudios básicos de un tren bioceánico que una el Atlántico en Brasil con el Pacífico en Perú. Muchas gracias al presidente de la República, Ollantumala, quien ha despejado algunas interrogantes en torno a estas medidas que se han adoptado en estos últimos días. Retornamos a Estudios Centrales.